bien comienza el vídeo instalando el next framework doble clic digo que sí estoy instalando la versión offline 4.8 pero si usted está instalando una versión anterior igual aplica el mismo procedimiento para obtener el instalador offline te recomiendo ver el vídeo que te dejo en la descripción donde lo puede descargar e instalar descargar el instalador directamente desde la página oficial de microsoft pulsa aquí he leído lo y acepta los términos del contrato de la licencia de instalar y aquí se evidencia el problema dice error en la instalación de freio 4.8 no se instaló porque se procesó correctamente una cadena de certificado pero termina un certificado de raíz no compatible con el proveedor de confianza vamos a solucionar este pequeño gran detalle finalizar para comenzar se debe conocer en qué arquitectura fue instalado el sistema operativo windows 7 que tienen actualmente en su equipo como lo voy a hacer ubicó el icono de equipo pulso con el botón derecho del mouse encima de él y seleccionó propiedad bien ya puedo ver la información básica del equipo y me dice que tengo windows 7 con arquitectura de 64 bits aquí lo tenemos si el windows 7 que tiene actualmente su computador fue instalado en arquitectura 32 bits pues sencillamente en esta opción no le va a aparecer nada y se sobreentiende que es arquitectura de 32 bits repasemos si tu sistema operativo windows 7 es de 64 bits te va a aparecer esto si no te aparece nada en esta opción es de 32 bits segundo punto el windows 7 de su equipo debe tener instalado el servipack 1 como sé yo si lo tengo instalado o no en el computador aquí me va a decir servipack 1 lo pueden observar si no le aparece esta leyenda pues evidentemente debe instalar el servipack 1 de windows 7 se preguntarán cómo lo hago actualmente tengo agendado realizar un vídeo tutorial acerca de cómo instalar el servipack 1 en windows 7 cuando esté listo el vídeo le voy a dejar el link directo en la descripción si usted está viendo este tutorial y yo aún no he realizado ese vídeo pues en youtube simplemente coloque cómo instalar el servipack 1 en windows 7 y le salen montones de vídeos siguiente punto revisar si el servicio de windows update está activado en el sistema operativo como lo vamos a hacer nuevamente pulsamos el botón derecho encima del equipo y seleccionamos administrar voy a maximizar esto le digo servicios y seleccionó servicio en la parte derecha buscamos windows 8 al final aquí lo tenemos doble clic aquí me dice que está con un tipo de inicio manual yo lo cambio y le digo automático pulso aplicar y sencillamente le doy iniciar si usted observa que el servicio ya está iniciado en su computador no haga nada aceptar y cierto bien siguiente paso descargar e instalar las actualizaciones necesarias para solucionar este pequeño gran detalle y lo vamos a hacer directamente desde la página de microsoft nada de dry nada del link extraño que si mega que si file no sé qué todo directamente desde la página oficial y yo le voy a decir cómo buscarlo cuáles son estas actualizaciones esta que les voy a mostrar esta información se lo voy a dejar en la descripción ahora bien si su sistema operativo windows 7 instalado en su computador está basado en 64 bits vamos a usar esta información si está basado en 32 bits pues vamos a usar esta en mi caso el computador está basado en 64 bits entonces yo voy a buscar en base a esta información la primera actualización le doy a copiar abro el navegador le pregunto a san google el que todo lo sabe enter y aquí me lo trae voy a seleccionar la primera opción pero reviso que efectivamente sea la página oficial de microsoft lo podemos observar clic allí bajo y seguidamente le doy descargar hago lo mismo con la siguiente actualización y acá descarga la actualización aquí también puedo seleccionar el idioma no se lo explique en el paso anterior vamos a descargar y su windows 7 está instalado en inglés pues seleccione inglés y o el idioma que corresponda listo continúo la siguiente actualización esta selección de la primera opción que está un poco distinta a las anteriores a las dos anteriores cuál debo descargar de todas estas opciones si su windows 7 está basado en arquitectura 64 bits usted va a descargar la primera opción aquí te lo dice claramente para 64 bits pulso descargar que en mi caso espero y seleccionó eso le doy cerrar si su computadora está basado en arquitectura 32 bits pues seleccione la segunda opción y cierro aquí ahora yo voy a colocar todas las actualizaciones en el escritorio para que sea fácilmente instalable excelente copie las actualizaciones descargadas en el escritorio para un mejor manejo de la instalación voy a instalarlas en el mismo orden que podemos observar comienzo por la que termina en 30 le digo cerrar no todavía no reinicio si ustedes quieren hacerlo pues no pasa nada instaló la siguiente la que termina en 11 e instaló la última actualización ahora sí y pulso reiniciar ahora esperamos no apague el equipo esperen pacientemente a que se actualice e inicie nuevamente el sistema operativo a partir de allí podemos continuar con la instalación de el next framework ahora sí ya procedí a instalar las tres actualizaciones pulso nuevamente vamos a ver si efectivamente las instalaciones realizadas de estas actualizaciones pues efectivamente logran solucionar el el problema todo lo estoy haciendo en tiempo real para que vean que efectivamente todos los cambios que yo estoy realizando pues le va a ayudar a solucionar el problema bueno ya comenzó el proceso de instalación buen indicio muy bueno hermoso se completó la instalación solucionamos el inconveniente otra recomendación importante descarguen siempre las actualizaciones directamente desde la página oficial de microsoft como se los acabo de mostrar no se metan por allí que si link en a mega que si file no sé qué no descarguen esos archivos porque es lo que menos queremos es que el computador se llene de virus gusano trullano etcétera no te lo reitero directamente desde la página oficial descargamos los archivos de instalación y seguimos todos los pasos de este vídeo tutorial esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima